Son 125 cuerpos de la zona metropolitana, 82 cuerpos de la zona oriente y 146 cuerpos de la zona subponiente. Más o menos, eso fue el informe que nos dio. La explicación que nos dio es que por la inauguración de las nuevas instalaciones de Temisco, no es posible llevarse los cuerpos y por eso tienen que inhumar antes de ocupar las nuevas dependencias. Gracias por ver el video.